Ah, hace tres domingos que estamos en él. Hace tres que tú no vienes. Ah, ok. Viste. No, 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 yo no me he muerto, no me he muerto. Ok, mira, Carmen, yo oro así, te estoy velando. Pero digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. ¿Está claro eso? Hemos hablado mucho sobre eso. Fue una promesa que él hizo, ¿no? Él dijo anteriormente que le iba a enviar, en Juan capítulo 14 había dicho, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará, ¿qué? El estudio es de Juan capítulo 10, está vivo esto. Ay, 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 ay. Y ahora en Juan capítulo 14, dice en el versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, él va a hacer dos cosas. les va a enseñar, les va a enseñar, les va a poner enseñar aquí, todo en mayúsculas, ¿qué va a enseñar? Dice, voy a ponerlo en otro color, porque esto a mí me llama mucho la atención, todas las cosas. Y por otro lado, el Espíritu Santo también va a hacer algo más, ¿qué va a hacer? ¿recordará? Les va a recordar. todo lo que les he dicho. ¿Qué usted observa de esas dos funciones en ese momento? Dios te bendiga. ¿Qué usted observa? Vamos a ver. Por un lado, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no vendría, pero si yo me voy, se los voy a enviar. Y él, en este capítulo 14, versículo 26, dice, uno, dos, les va a recordar. Anair Hernández. Yo observo que esas dos palabras, enseñar y recordar, están en tiempo presente, en el ahora. nos va a enseñar todo. Yo lo veo de esta manera, por ejemplo, una vez uno, él viene, ¿verdad? Uno lo acepta, ya él viene a morar en nosotros. Todo lo que él habló allá, todo lo que nos dice a través de la palabra, cuando él mora en nosotros, hace efecto, porque entonces nos redargúe, nos redargulle, perdón, nos enseña todas esas cosas. Una vez está en nuestro corazón. Carmen. Dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar, pero es que Jesús ya los había enseñado. para mí como que va a reafirmar. Como que le va a reafirmar lo que ya él le había... Ok. Pero tengo que preguntar, en tres años, ¿Jesús se enseñó todo lo que tenía que enseñar? Obviamente no. Yo oí la voz de Cano por ahí, fue allá arriba para que lo diga. Si está bien, yo sé, ¿Dónde está? No lo veo. Obviamente no. ¿Qué te dice eso a ti? Tú, como dice Delia, tú has entregado... Este eres tú, este eres tú. Tú eres espíritu, tú eres alma y tú eres cuerpo, ¿verdad? Las proyecciones hacia afuera. Esto es lo que vemos. Esto es el exterior. Esto es el exterior. Esta es la vasija de barro. Y esa vasija de barro contiene un alma, el asiento de la voluntad, intelecto, etcétera. y ese cuerpo también retiene dentro el espíritu humano que está muerto hasta que Jesucristo viene a él. Muerto espiritualmente. Toda vida después que muere el espíritu va a Dios, tenga o no tenga a Cristo. Va a un depósito de espíritu que luego en la resurrección el cuerpo es transformado, es unido y entonces va para juicio. la Biblia dice que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Verdad? Que estamos destituidos de la gloria de Dios. Que no somos pueblos de Dios, que estamos ajenos a lo que es el pueblo de Dios y que no conocemos la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo entra, cuando Jesucristo es recibido, la Biblia dice Efesios, por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe esa, la fe de Dios, la voy a poner como un rayo. La fe de Dios que ilumina tu corazón, o sea, tu espíritu, tu espíritu le habla a tu entendimiento y tu entendimiento le dice a la boca, boca confiesa. a Jesús. Hago esto para que vea más o menos el proceso de conversión. Eso quiere decir que Dios te toca en la parte de adentro, por eso es que nadie puede escoger a Dios. Dios siempre escoge. ¿Ok? Y es una gracia porque el espíritu está muerto, el hombre no se merece nada, Dios lo toca hay una luz dentro, interior, escuchas la voz de Dios y de repente tú dices yo acepto a Jesucristo y tú pensaste que todo fue una obra de entendimiento, ¿no? Fue un nacimiento espiritual y por eso es que la Biblia dice que tú eres nueva criatura. Como eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora es nueva, todo es hecho nuevo y comienzan a manifestarse las obras que Dios tiene para ti. Tu alma que es tu mente, tu corazón. Ahora tienes la disposición espiritual. Tienes una disposición porque aquí vino a morar contigo el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo está en ti por haber recibido a Jesucristo. El Espíritu de Dios dice la Escritura que toma de lo que es de Dios porque el Espíritu de Dios conoce todo lo que es de Dios. Nadie conoce eso, el Espíritu lo conoce. Dios no da el Espíritu Santo por medida, el Espíritu Santo ahora mora en tu corazón y el Espíritu Santo comienza a darte lo que se llama revelación. A la medida que tú vas recibiendo de parte de Dios los mensajes, tu Espíritu lo va comunicando a tu alma y aquí como este es el asiento de la voluntad humana, tú decides o no creerle a Dios. Eso es decisión tuya, ese es el problema con nosotros los seres humanos. Por eso es que el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos capítulo 12 que no te conformes a este presente siglo que es malo, versículo 1, versículo 2 sino transfórmate más bien por la renovación de tu entendimiento. Y este entendimiento que está aquí vamos a ponerlo negrecito el entendimiento nuestro está oscurito como dice un individuo porque está por allá arriba cuando las cosas no salen muy de Dios dice eso como que está muy oscurito. Tu entendimiento mi amado está un poquito oscurito pero cuántos pueden ver esto cuántos pueden reconocer que eso es cierto digo lo entendió porque si no lo entendió como que va a reconocer no dígame por decirlo el entendimiento el entendimiento oscurito lo que quiere decir es que usted evalúa todo con su mente de que tiene desde hace tiempo es esa mente que alguien lo ofendió y usted usted tira para atrás eso es la mente oscurita es la mente de que alguien se la hizo y usted dice el que me la hace me la apaga es eso todo es eso esa mente oscurita esa mente oscurita es la mente que aprendió religión también el espíritu no es religioso la mente sí esta mente oscurita era la que tenía la gente que recibió Jesucristo en el siglo primero de todos los religiosos y ellos decidieron que Jesucristo era falso y lo mataron por tener una mente oscurita ¿me está entendiendo? así son los religiosos por eso es que la religión nunca salva así que aquí en esa alma como tú piensas la manera tuya de pensar es lo que tú has ido acumulando desde el vientre de tu madre porque aún dentro del vientre de tu madre tú recibiste impulsos buenos o impulsos destructivos como por ejemplo una mujer que quería no quería salir de cinta pues siempre hablo de ¿cómo se llama? de sacarse al nene de abortar y ese hijo nació con muchos problemas que emocionalmente se vio bien afectado y no sabía ni por qué esa mente vamos a decir que la fe vamos a ponerle la fe el color verde y hay que empezar poco a poco a transformar esa mente humana con la mente de Cristo y para poder hacer eso él te dice te enseño y te recuerdo ¿me entendió ahora por qué? eso quiere decir que a la medida que tú lees la escritura tu intelecto se va alimentando pero tu espíritu se queda hambriento hasta que lo que es la palabra es rema hasta que ese logo se convierte en un rema que la palabra cobra vida en ti o lo que se dice que haya una revelación en tu vida ¿cómo se consigue la revelación? Jesucristo lo dijo y lo dice otra vez más adelante él dice el que me ama lo que yo enseño lo guarda y como lo que yo enseño lo guarda yo me le manifiesto y manifestación es revelación por eso es que hay mucha gente teológicamente capacitada doctores teólogos y he conocido muchos teólogos que son ateos porque no es estudiar medicina ni matemática ni a Dios que es teología es que la palabra descienda esto es una situación triste que ocurre mucho no solamente a los grandes líderes sino a los cristianos comunes y corrientes porque a pesar de lo que Dios está enseñando no lo utilizan no lo valoran no lo guardan y se conforman con un mensaje con un con una inyección de fe y se olvidan todo lo que Dios tiene para él por otro lado lo que él te enseña lo que baja tu corazón lo que tú recibes como revelación el Espíritu Santo después te lo recuerda en los momentos oportunos de la vida en un momento que tú estás orando en un momento de tensión en un momento de problemas en una situación difícil o en un momento de dar un consejo a mí por ejemplo cuando hablo con una persona me recuerda cosas cuando voy a dar un mensaje me lo recuerda hoy día con tal vez todo lo que yo he tenido que estudiar para poderme preparar me cuente sorpresa necesitamos que predique puedes predicar ahora mismo yo digo pues amén y Dios Dios me da el Espíritu Santo me lo recuerda ¿está claro eso? eso funciona así para todo creyente pasa es que no como que como que no le damos la importancia hay hermanos que dicen ay es que yo no sé pastor si tú no sabes el maestro no te está enseñando porque el Espíritu Santo enseña ahora es lo mismo yo puedo ser maestro y tú puedes ser discípulo y una de las cosas la característica más importante que tiene que tener un discípulo ¿cuál es? alguien me la podría decir la característica más importante que debe tener un discípulo que sea enseñable persona que no es enseñable no es discípulo porque no recibe ninguna enseñanza eso ocurre en todas las asignaturas incluso en la escuela en la educación Lolita pienso que cuando le dice le va a enseñar es que la persona cuando va a Cristo tiene una manera de vivir distinta a la que él le va a dar al aceptarlo o sea que nosotros cuando vamos a Cristo tenemos que todo todo lo que habíamos aprendido tenemos que enterrarlo para entonces volver a programarnos como él quiere entonces es de la única manera que podemos aprender y él nos enseña y él nos enseña cuando nos disponemos a eso y cuando dice ahí que nos va a recordar todo pues por medio del Espíritu Santo cuando nosotros estemos ambivalentes o cuando vayamos estemos en un proceso que no estamos bien pues entonces nos va a recordar la palabra a través del Espíritu Santo un ejemplo de eso fue el apóstol Pablo filipense capítulo 2 todo lo que para mí era ganancia todo lo que había ganado todo lo que había aprendido lo tomé como basura como estiércol y usted sabe lo que es estiércol es una palabra bonita para otra palabra y él dijo todo lo tengo por estiércol contar de ganar a Cristo y él dijo no que ya yo sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado sino que prosigo al blanco al premio del supremo llamamiento o sea que dice dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante mire la capacidad de un intelectual del primer siglo porque él era un intelectual erudito en las escrituras fiel seguidor del judaísmo y dijo eso es basura de antre y las iglesias cristianas quieren ser judías hoy día yo lo que le acabo de decir y Pablo dijo eso es basura eso no me enseña a mí nada tú puedes aprender mucho del judaísmo pero no debes ser judío tú tienes que ser ¿qué? cristiano porque en Cristo es que tenemos la salvación no es judaísmo si hubiese sido el judaísmo pues por demás hubiera muerto Jesucristo me entendió así que tenemos que esto es una escuelita continua él enseña todo que tú necesitas ve donde tiene el Espíritu Santo tienes ahí la fuerza el poder la potencia ya eres un nuevo nacido tienes la mente de Cristo que es lo que dice la escritura lo que pasa es que está huequita todavía porque hay muchas lagunas en tu mente debido a todo lo que has aprendido en la vida y tienes que ir llenándola poco a poco algunos la pueden llenar más rápido que otros tal vez estudiando y leyendo pero aunque lo llenes todo intelectualmente no va a diferir en nada hasta que la revelación del cielo se haga una realidad a través de ti ¿estamos claros? amén muy bien ok así que el Espíritu que va a convencer dice la Biblia cuando el venga comenzará al mundo de tres cosas ¿cuáles son? vamos a añadir otra cosa aquí convence al mundo de pecado de justicia y de juicio si tú has creído en Jesucristo no creas que es por tu un proceso intelectual tuyo si Jesucristo está en tu corazón es porque en algún momento el te convenció el Espíritu te convenció de que tú estabas mal de que estabas en pecado y que necesitabas un salvador entonces por eso tú de repente yo acepto a Cristo y la realidad fue que Cristo te aceptó a ti ¿cuánto pueden decir amén? esa es la realidad pero a veces eso es un lenguaje coloquial normal pero la realidad es que a los que antes conoció Romanos capítulo 8 28 a estos los justificó a los que conforme a su propósito habían sido llamados así que hay un llamamiento del cielo continuo que sale a través de los labios de todo hombre y toda mujer de Dios y el mensaje es arrepiéntete y conviértete al evangelio de Jesucristo entonces ese ese pecado que que está en ti que a veces hasta un niño como el domingo pasado un nene de unos 10 años a llanto vivo reconoció que necesitaba al salvador y tú dices un nene de unos 10 años pero ¿qué puede tener de pecado cuando te comparas contigo que has corrido y has borrado y ya corrió hasta de la vía hasta de capota porque la convicción de pecado no tiene que ver ni con la intensidad ni con la magnitud ni con la edad sino con la conciencia si yo me siento que estoy mal estoy mal ¿está claro? eso es de esa manera por eso es que necesitamos al salvador el salvador Luis muy bien al salvador estamos claro por eso es que él convence al mundo de pecado de justicia interesantemente y ya vamos a terminar la biblia dice que Cristo murió por los pecados una sola vez el justo o los injustos y ya vamos a ver la biblia la biblia